¿Por qué un médico debería saber filosofía? Para comenzar, me voy a tomar la atribución de hacerle yo a Mario la pregunta que nos convoca acá. Mario, ¿por qué cree usted que un médico debería saber filosofía? Yo creo que todos los médicos filosofan todo el tiempo. La cuestión es saber si además de filosofar tácitamente debieran estudiar filosofía. Digo, no es seguro porque la mayor parte de las filosofías populares, corrientes, son malas, son anticientíficas, cuando no irracionalistas. De modo que a mí me resulta un poco difícil la idea de enseñar filosofía. Yo creo que cada cual tiene que hacer su aprendizaje y tratar de construir su propio colador. Para no dejar pasar, saudo filosofía por filosofía. Pero de hecho, repito, creo que como ya lo ha anunciado el doctor Freire, los médicos son realistas. Y además, llega un enfermo y el médico no cree que esa persona que está delante de él, o de ella, sea una alucinación. Cree que existe realmente. Segundo, lo examina porque cree que puede llegar a conocer algo. Lo que es parte también del realismo nociológico. Y cuando encuentra algo, cuando encuentra una dolencia, o cree encontrar una dolencia, supone que esa dolencia no es efecto de un hechizo, de una maldición gitana, o de una maldición, de un castigo divino, sino que es un proceso natural. Y que como todo proceso natural puede ser modificado de alguna manera por los hombres, la gente que tenga algún conocimiento de los procesos naturales. Pero a mí, el problema que me inició en la filosofía de la medicina, o en pensar y hacer algunas publicaciones sueltas, fue el problema del diagnóstico, que me parece uno de los problemas más difíciles. A mí no me extraña que gran parte de los diagnósticos sean equivocados, y en todo caso, temporarios. ¿Por qué? Porque es un problema inverso. Los problemas inversos van del efecto a la causa. No van de arriba para abajo, de axiomas a teoremas, sino al revés, de teoremas a axiomas. Y no hay reglas, no hay algoritmos para resolver problemas inversos. Ni en física, ni en ingeniería, ni en medicina. Cada problema debe tratarse independientemente, como un problema nuevo, y exige ingenio. Una cosa es calcular, computar. Hay algoritmos que se pueden delegar a una máquina. Una máquina no puede hacer un diagnóstico correcto. Entre otras cosas porque el enfermo, el paciente, puede conocer los síntomas, pero los síntomas ya se sabe que son ambiguos. Por ejemplo, una fiebre puede verse en muchas enfermedades diferentes. Y no basta decir, estoy afiudado, o me duele la espalda, o me siento cansado. Entonces, son síntomas comunes a muchísimas enfermedades. Lo que el médico científico, el médico moderno hace, a diferencia del médico antiguo, es encontrar o tratar de encontrar los signos, es decir, los biomarcadores objetivos, que después, algunos de los cuales se presentan como síntomas. Porque hay, desde luego, enfermedades asintomáticas, como ustedes lo saben mucho mejor que yo, la peor de las cuales es tal vez la hipertensión. Pero no solamente la hipertensión, sino también la escariasis, el cáncer en las primeras etapas. Hay muchas enfermedades sin síntomas. Si no se las pesca al comienzo, pues puede ser demasiado tarde. Justamente por eso, el médico no se va a confinar a un examen, a mirar, palpar y preguntar, sino que va a prescribir análisis, blood work, análisis de sangre, por ejemplo, análisis de muchos parámetros. Y para eso se va a guiar por una cantidad de hipótesis que salen solamente del trabajo experimental, del trabajo de laboratorio, y algunas también de la clínica. Mario, yo le quisiera preguntar que les cuente a la gente que nos acompaña hoy, a la que va a ver esto a través de Intramed en muchos países, ¿qué lo movió a usted a escribir un libro para médicos? ¿Cómo llegó a eso? En parte usted. Usted es en parte responsable. ¿Algún motivo más importante? Usted es en parte culpable. Porque yo le propuse la idea y usted no la rechazó de plano, al contrario. Usted me aventó, me instruyó, me corrigió. Sin su ayuda, yo tenía el desparpajo de escribir este libro. De modo que aprovecho para agradecerles nuevamente en público. Bueno, muchas gracias. Pero me refería a causas más importantes que yo. Pero, no, estaba... Yo escribí varios artículos sobre medicina y 15 capítulos. Uno de mis artículos apareció en una revista suiza desconocida titulada FACTA FILOSÓFICA sobre... titulado más o menos así Los médicos ignoran la filosofía a su riesgo y al nuestro. Entonces yo proponía que para evitar caer en el ejercicio de la medicina en la práctica asistencial caer en resultados groseros convenía tener en cuenta los supuestos filosóficos de las ciencias biomédicas y también para luchar eficazmente contra el diatromacaneo o sea, contra las pseudo-medicinas que son cada vez más populares. Yo tengo la impresión... No tengo estadísticas, pero tengo la impresión de que la acupuntura, la homeopatía, la naturopatía, son hoy más populares que en la época en que el doctor Ebron Frechner escribió su famoso informe en 1910 sobre la educación médica en Estados Unidos y Canadá. Libro en que estigmatizó a lo que llamaba sectas e hizo la lista. Quiroprancia, que es muy común en Estados Unidos, es legal, es muy, muy común. Homeopatía, acupuntura. Después se han agregado a otras. La inventiva de los macanadores es inagotable. Por ejemplo, la ideología, la reflectología, muchas, muchas. y además de las medicinas pseudo-medicinas, también hay modas en escuelas de medicina. Pero, debo terminar recordando que el informe Frechner tuvo una influencia enorme porque Frechner proponía y consiguió sacarles el registro a todas las universidades donde se enseñaran esas sectas médicas, cosa que hoy sería imposible. Por ejemplo, hoy en la Universidad de Colombia hay todo un máster en medicina narrativa. en la directora Sarrón sostiene que ante todo el médico debe aprender a tener empatía. Es algo que se aprende. Y para eso tiene que hacerse psicoanalizar. Segundo, las historias clínicas no hay que hacer raza de disparada para esos médicos tan descuidados que toman notas así nomás. No, tienen que hacer obras literarias para lo cual el médico debiera leer a Jane Austen y por supuesto Shakespeare y Dickens etc. Y la cuestión es esta. La enfermedad es una narrativa. Un discours. En Francia desde hace unos 30 años en lugar de hablar de procesos reales por ejemplo de política se habla de discours politique. ¿Por qué? Porque la influencia del estructuralismo influencia de los palabristas de la gente que reemplaza hechos por palabras. Entonces también en medicina hay que tener en cuenta la narrativa médica y eso en Columbia University. Entonces hay sectas médicas. El otro día me enteré de una que tal vez algunos de ustedes respeten. Se llama medicina basada en el paciente. Yo creí que siempre la medicina se centraba en el paciente que el objetivo de la medicina era estudiar cómo ayudar a los pacientes. Ah no, eso es una invención nueva. Patient Based Medicine suena muy bien en inglés. Entonces es anunciada como revolución en la medicina. Hay hasta libros. Hay libros, así es. Entonces el médico tiene que estar aberta no solamente al hiatromacaneo que viene de fuera sino a que se va gestando en algunas universidades que no tienen filtros, filtros de qué tipo? Filosóficos. Pero la medicina narrativa es una variedad del postmodernismo que está centrado en símbolos que desconfía de la razón que no hace caso del experimento etc. En todo caso mi misión por así decir tanto en este libro como en otros es doble. Primero es aclarar las ideas el segundo es alertar contra los falsarios echar a los mercaderes del templo y pero la primera de todas es satisfacer mi propia curiosidad. Mi tío Carlos Octavio que no fue un gran pensador pero fue profesor y juez etc. y en su tiempo fue muy muy conocido decía cada vez que quiero aprender un tema doy un curso sobre él en aquella época había no no por libertad académica sino porque todos los intelectuales eran amateurs eran la época en que todo estaba por hacer 1900 todo estaba por hacer incluso la facultad de filosofía se acababa de hacer y de vez en cuando aparecía alguien realmente serio y útil por ejemplo José Ingenieros dictaba psicología nunca había hecho investigaciones psicológicas había solamente en ese momento un país donde se hacía Alemania en Rössberg el laboratorio de Wundt solamente uno y después muy lentamente aparecieron otros en Francia en Inglaterra y también en Estados Unidos pero Ingenieros estaba al día en lo que se hacía en psicología científica y el título de su libro era nada menos en francés que psicología fisiológica psicología fisiológica fue traducido muchos años después al castellano bueno Ingenieros no no macaneaba no hacía veía pacientes en el hospital era psiquiatra y psicólogo clínico veía pacientes pero no macaneaba estaba al día no era creador no era original pero por lo menos por lo menos estaba al día lo menos que se puede pedir Mario le podemos pedir a Guillermo Jaime Echeverri a Roberto Yermoli que le hagan algunas preguntas respecto de su experiencia al leer el libro si a mí me ya que estábamos hablando de estas pseudo medicinas y yo quería saber maestro ¿a qué atribuye usted que cada vez son más populares? yo creo que hay en todo el mundo hay una reacción contra la ciencia porque se la confunde con la técnica y a su vez la técnica se la confunde con una técnica muy particular la técnica del diseño y fabricación del diseño de máquinas para matar muchos de mis estudiantes en Canadá creen que la tarea de los físicos es diseñar armas nuevas creen creen sinceramente eso creen que la ciencia es maléfica además les hacen leer autores que antes eran totalmente ignorados por ejemplo la primera vez que yo enseñé en los Estados Unidos hace esto ya 60 años hice una puya al existencialismo Heidegger y los muchachos los chicos se miraban nunca habían oído la palabra Heidegger existencialismo no existía la filosofía en aquel momento era si usted quiere tosca era pragmatista positivista pero era seria no era macaneadora se podía entender estaba escrita en cristiano para decirlo en criollo no era el macaneo incomprensible que les encaja no solamente a los estudiantes de la facultad de filosofía de la UBA pero también en Francia en España en prácticamente todo el mundo el año pasado estuve en China y todas las preguntas que me hicieron estuve en dos universidades en la escuela del partido la escuela del marxismo del partido y en la academia de ciencias y todas las preguntas que me hicieron se referían a autores no a problemas y casi todos esos autores eran macaneadores empezando por Foucault el autor más citado no sé si leído pero más citado en las humanidades no solamente en Francia y en Argentina sino también en China es Michel Foucault gran falsario que falsificó completamente la historia de los asilos que sostenía era discípulo de Canguilén y Canguilén había sostenido que la enfermedad es convencional porque lo normal es aquello que es normado o sea regido por una norma y las normas son hechas por gente y aprobadas por la sociedad entonces lo patológico no es algo algo natural sino que es social es una convención social existe también está muy difundido el constructivismo según al cual todo lo que existe o por lo menos todo lo que existe en la cultura todos los objetos culturales son construcciones culturales por ejemplo no hay microbios hubo Robert Koch que descubrió el vacilo de la turclosis pero eso no quiere decir que el vacilo estuviera ahí el vacilo lo construyó Koch antes de Koch no hubo turclosis lo que decía Latour exactamente Bruno Latour muy leído en la Argentina Bruno Latour tiene un un artículo famoso que dice que empecemos por el principio en 1976 los egipcios del gobierno egipcio llevó la momia de Ramsés II el que venció a los hititas a París su momia con todos sus tesoros y a unos patólogos franceses se les ocurrió examinar la momia al microscopio y dijeron que habían encontrado vacilos de Koch que posiblemente Ramsés había muerto tuberculoso entonces Bruno Latour profesor en la Ecole de Minen muy conocido intelectual que pasa por ser sociólogo de la ciencia dijo ese es un anacronismo porque porque en la época de Ramsés II todavía no se sabía del vacilo de Koch el vacilo el que descubrió el vacilo de Koch fue Robert Koch más de 30 siglos después entonces fue lo que pasó es que los patólogos llevaron contaminaron la momia del pobre Ramsés II eso se publicó no solamente en la Recherche que es el equivalente francés científico americano sino en un libro publicado por Harvard University Press entonces ojo el lobo se disfraza de cordero en muchas formas ojo con no ser comido por el lobo fíjense que al doctor Guillermo Lee le causó mucha gracia eso o posiblemente lo enfureció pero la menor parte de la gente que lee a Bruno de la doctor no reacciona de esa manera no es crítica nos hemos vuelto muy dogmáticos ha habido durante el siglo XX dictaduras tremendas que han que han amaestrado a la gente y le han enseñado cómo hay que pensar pero es claro que estamos hablando de una región bastante posterior al entusiasmo que causó Sputnik Sputnik despertó un entusiasmo enorme por la ciencia confundieron un triunfo de la técnica con la ciencia no importa esa confusión fue muy beneficiosa para la ciencia la gente dijo yo la ciencia lo puede todo entonces subvencionemos a la ciencia pero después vino la reacción una reacción provocada en parte por filósofos filósofos entre comillas porque filosofía significa amor por la sabiduría y estos señores no aman la sabiduría al contrario aman la ignorancia son fobósofos no filósofos pero en todo caso ese es uno de los tantos uno de los tantos causas como todo fenómeno social la reacción contra la ciencia tiene muchas causas otra causa es los fraudes que han cometido algunas compañías farmacéuticas que dicho sea de paso algunas de ellas poderosas compañías farmacéuticas tuvieron que pagar multas billonales no millonales sino billonales el año pasado tres mil millones seis mil millones por lanzar al mercado productos que no habían sido puestos a prueba correctamente que no habían pasado las pruebas aleatorizadas recuerden ustedes que la primera compañía farmacéutica importante la que lanzó la aspirina en su tiempo a fines del siglo 19 también vendía heroína y cocaína recuerden que Freud escribió artículos elogiando la cocaína era un negocio y fue algo totalmente irresponsable pero en aquella época ni Freud ni la compañía Bayer fueron sancionadas entonces hay muchas causas y yo no conozco todas las causas pero en distintos países ha habido distintas aquí hemos sido muy la cultura intelectual argentina ha sido muy influida siempre por la francesa y antes venía venía de la ciudad luz de París venía la luz ahora vienen las tinieblas los que ganaron la guerra los franceses perdieron la guerra militar pero los alemanes ganaron en Francia la guerra ideológica exportaron a Francia toda esa ideología podrida irracionalista anticientífica que viene de Nietzsche Nietzsche hoy es autor obligatorio para los alumnos del primer año de la facultad de filosofía es obligatorio no se lo enseña como algo pintoresco digamos un caso que a evitar a no a no imitar lo contrario se lo enseña como unos grandes maestros de la filosofía y no fue tal cosa un militarista fue un gran militarista militarista antidemocrático enemigo de los sindicatos y del socialismo enemigo de la ciencia enemigo de la claridad lo acusó a John Stuart Mill un pensador respetable tanto en filosofía política como teoría de conocimiento de ser de una claridad inaguantable la claridad era hay que reconocer que Nietzsche escribía bien no hay nada que hacer a diferencia de sus seguidores que escriben con el pie izquierdo Nietzsche sabía escribir y más aún Nietzsche era iconoclasta no solamente denostaba contra la ciencia sino también contra la religión y es por ese motivo muchos ateos aplaudieron a Nietzsche sin darse cuenta que no es cierto que el enemigo de mi enemigo sea mi amigo no no es cierto hay ciertos principios que no deben reducirse uno de ellos es el debate racional si no hay debate racional si hay solamente insultos como en el caso de de nuestros no se puede y esto nos lleva al componente humanista de la asistencia médica y además de la de la elaboración de políticas sanitarias según Nietzsche la moral era una invención para idiotas que había que ir más allá del bien y del mal hay una época del universo la anterior a la prevención de la vida hace 3.500 millones de años en que no había bien ni mal pero con la vida con los primeros organismos aparecieron el bien ni mal porque a un átomo no le importa si lo destruyen no no trata de preservarse o de mantenerse en un estado estacionario tranquilito no en cambio aún un organismo lucha por la vida un organismo tiene defensas y aparece por primera vez el bien y el mal como propiedades el bien como deseable algo deseable entonces un universo que esté más allá del bien y del mal existió sí antes hace hasta hace 3.500 años pero desgraciadamente en aquella época no había lectores para un libro contra el bien y el mal de modo que nadie leyó el libro en aquel tiempo pero cuando salió en 1870 o algo así tuvo un efecto desastroso porque sin conducta moral no hay convivencia el egoísmo puro preconizado por Ayn Rand y adoptado por Adam Greenspan el que fuera presidente del banco central norteamericano lleva solamente puede llevar a un conflicto sin soluciones Mario el médico siempre trata de ayudar y el médico que no trata de ayudar simplemente no se lo considera médico se lo considera asesino Guillermo querés hacerle un comentario del libro o pregunta sí bueno quería preguntarle volviendo a algo que dijo Daniel al comienzo señaló que debía ser un libro de lectura obligatoria en la formación de pregrado cosa que suscribo me interesaría saber y lo señala en distintos momentos del libro de qué medida debería modificarse la educación actual para la formación del médico cómo lo ve usted viéndolo desde afuera y no directamente involucrado en la formación médica bueno menos datos menos memorización y más discusión y más teoría la enseñanza de medicina está atiborrada de datos de datos no asimilados porque no hay no hay teorías todavía en medicina ni las va a haber mientras no se propongan desde el comienzo médicos jóvenes construir tales teorías yo creo que así como los médicos están sobrecargados de tareas en todas partes menos en Italia donde hay un médico por cada 120 habitantes ahí la pasan más o menos bien pero en el resto del mundo están sobrecargados de tareas sin embargo afortunadamente los médicos siguen siendo curiosos casi todos los médicos encuentran tiempo para leer los médicos tienen fama entre los editores de ser buenos de ser buenos compradores de libros además leen la literatura periódica están más al tanto de las novedades que en lo que están miembros de otras profesiones están al tanto porque leen Intramed y muchas otras publicaciones pero creo que habría que exigir menos memorización y más comprensión por ejemplo debiera haber cursos optativos sobre biología evolutiva sin caer en la creencia ingenua de la llamada medicina evolutiva según la cual las enfermedades mentales todavía siguen porque son muy progresosas si usted no sabe que la esquizofrenia es buena para usted bueno es muy buena para usted muy buena porque al ser esquizofrénico usted no va a emprender ninguna tarea en que podría fracasar y el fracaso hay que evitarlo el éxito es lo principal en todo caso historia de medicina yo creo que la lectura del libro de Porto por ejemplo de historia de la Cambridge University de la historia de la medicina es muy muy instructiva porque muestra cómo se va formando la medicina al cabo de en el curso de 3000 años cómo aparece hacia 1800 la medicina científica no en 1990 como lo pretende la escuela de la Universidad McMaster que dice que la medicina científica que empezó con la medicina llamada basada en pruebas ¿no? empezó en evidencia de medicina basada sobre elementos de pruebas sí, exacto así es entonces yo creo que la historia de medicina además en general yo encontré cuando era profesor de física siempre hacía referencias históricas y los estudiantes se interesan por eso les interesa el origen de las ideas y el desarrollo de las ideas yo creo que un curso de historia de medicina no les vendría mal un curso de ética en que no que no se llamaba deontología médica sino ética porque la deontología se ocupa solamente de deberes pero no hay deberes sin derechos ni derechos sin deberes pero desde luego que yo no soy médico mi padre hubiera querido que yo fuese médico pero me interesaba desde la entrada me interesaba la filosofía y la física en todo caso yo creo que habría que discutir eso entre los educadores médicos porque siempre ha habido grandes educadores médicos Canadá produjo uno que tuvo gran influencia William Osler no hice investigaciones originales pero cambió radicalmente la manera de enseñar y de mirar la medicina en dos países primero Canadá y después Estados Unidos y terminó en Oxford sí de lo cual estaba muy arrepentido porque Oxford en Oxford no pasaba nada nuevo en medicina hacía años y años que había muerto Harvey y James Lint descubridor de la circulación en aquel tiempo cuando Osler fue a Inglaterra 1910 o algo así Alemania seguía siendo el centro de la medicina Francia lo fue entre 1800 y 1850 después pasó a Alemania no solamente la medicina sino ahí nació la farmacología moderna en todo caso eso terminó abruptamente en 1933 no recuerdo la educación ante todo yo creo que los programas debieron ser renovados cada tanto pero para que una renovación de programas sirva de algo deben renovarse los profesores los profesores deben ir cambiando deben ir aprendiendo yo me acuerdo mi padre fue casi bochado le pasó le faltó un poco para ser aplazado en una materia porque mencionó a Pasteur eso era en 1895 él se recibió en 1900 me da ya de oro de su promoción pero poco antes en 1898 no se podía hablar impunemente de Pasteur en la facultad de medicina no había microbiología simplemente entonces obviamente ese profesor estaba anquilosado bueno profesores como esos no hay que no hay que mantenerlos por eso es bueno que haya siempre cursos paralelos dados por gente joven gente nueva que aporte que sean un desafío al establishment ¿no? que es muy difícil cambiarlo además ¿no? yo me acuerdo una vez que tuve una reunión si me acepta que pueda colaborar con esto con quien era el dean de Harvard Daniel Tosteson no por ningún mérito mío sino yo soy mendocino y él estaba casado con una mendocina entonces él me dijo claro yo quizás estaba cometiendo ahí un error de juventud para ver cómo se podían cambiar los programas y todo y me dijo algo mire Yermoli cambiar un currículum es más difícil que trasladar un cementerio ¿no? pero por la resistencia de los docentes y no obviamente de los alumnos ¿no? quería decir una cosita invitarlos a que si tienen preguntas las escriban y nos las vayan haciendo llegar Maquiavelo había dicho algo parecido sobre cambiar las instituciones hacer cambios políticos hay una gran inercia ¿por qué? porque hay intereses creados simplemente Guillermo Roberto ustedes tuvieron la oportunidad de leer lo que piensa el profesor Bunger respecto de la filosofía de la medicina ¿cómo se sintieron? ¿cómo fue esa experiencia de dos médicos leyendo filosofía? la pregunta es dirigida ¿a quién? a Guillermo bueno yo creo que pone en evidencia lo que subyace en la actividad médica y me parece muy interesante porque hace reflexionar sobre la práctica sobre lo que uno hace y me parece que hace consciente lo que hay debajo de esa actividad humana a mí me parece interesante la enseñanza de la filosofía no sólo para interpretar lo que hace el médico sino también para hacer que el médico en formación piense ciertos problemas esenciales del ser humano y eso me parece también un constado interesante yo siempre recuerdo una entrevista que le hicieron a este noruego a Justin Gardner que escribió ese libro que se hizo popular El mundo de Sofía que era un libro que hacía difusión sobre la filosofía y entonces le preguntaron ¿es cierto que en Noruega todos los estudiantes universitarios estudian filosofía? y entonces el contestó sí, efectivamente todos los estudiantes universitarios hacen por lo menos un semestre de filosofía y eso sirve para asegurar y puso el ejemplo del médico para asegurar si uno va al médico que al menos esa persona que tiene enfrente saber que esa persona ha reflexionado sobre los temas esenciales del ser humano y me parece que eso también es una dimensión además de la de reflexionar sobre nuestra propia actividad médica y sobre lo que subyace en cada uno de nuestros actos y la teoría que hay detrás de algo que hacemos sin advertirla me parece que también hace a esa dimensión de la comprensión de lo humano que para un médico es esencial porque en última instancia nosotros tratamos con personas la medicina es una actividad interpersonal y hoy a propósito de esto leía un tomando un tema que usted también señaló leía un artículo que salió en el New York Times parece que hay un gran diagnosticador en San Francisco cuyo nombre no recuerdo al que le llevan los problemas más difíciles una especie de Doctor House pero de verdad al que le llevan los problemas más difíciles entonces este señor bueno trabaja en el VA de San Francisco y también trabaja en la terapia intensiva de ese hospital entonces ahí los 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 colaboradores opinan es un artículo muy interesante y entonces este señor controla sus diagnósticos con un programa de computación con un programa de computación hay un programa de computación que se llama Inés yo no lo conocía a lo mejor ustedes lo han oído hablar de ese programa Inés este bueno parece que él controla sus diagnósticos con este Inés que parece que bastante preciso entonces los colaboradores dicen si puede ser que el programa de computación sea preciso dice pero lo que tiene este hombre es algo que la computadora no tiene dice y es una gran humildad entonces esa humildad un rasgo de su humildad es el presidente ir a consultar sus diagnósticos con el programa de computación que si una computadora no lo hace entonces es un debate entre el diagnóstico hecho por la computadora y por el hombre por el ser humano entonces me parece interesante eso y bueno me parece muy importante el digamos el atajo por el que llegó que es el tema del diagnóstico que es un tema central y me parece que en ese tema del diagnóstico el médico pone en evidencia todo lo que sabe es decir además de su propia creatividad para imaginar que puede haber detrás para hacer la teoría como usted sostiene me parece que detrás de eso pone todo lo que conoce y ahí está el drama de esta de esta discusión entre si tiene muchos datos tiene pocos datos ese es un tema muy interesante porque efectivamente para poder llegar a hacer un diagnóstico es importante también que conozca es importante que sepa cuáles son las posibilidades que enfrenta entonces es un equilibrio difícil ese de cuánto se debe conocer cuánto se debe aprender cuántos datos se deben tener porque en última instancia en el momento de hacer el diagnóstico bueno hay que tener un repertorio amplio de posibilidades y eso depende de lo que uno sepa de lo que uno conozca así que me parece que ese es un equilibrio importante esta es una época en la que se privilegia en mi opinión hace poquito escribí sobre eso se privilegia en mi opinión la idea de la creatividad la idea de que los chicos bueno hay que dejarlos libremente porque son naturalmente creativos es cierto pero no hay que olvidar y me parece que eso es importante también no hay que olvidar que se crea sobre una base de algo es decir es importante en última instancia que es la creatividad la unión de cosas separadas ese salto de la imaginación que hace que se unan cosas separadas pero para unir cosas separadas hay que tener que unir entonces me parece que muchas veces olvidamos así como usted señalaba las paradojas de la contemporaneidad hoy pareciera ser que hemos descubierto el secreto del aprender aprender como se dice ahora como dicen las modernas teorías pedagógicas cosas que siempre se hizo siempre se aprendió a aprender la diferencia es que antes se aprendía a aprender aprendiendo algo y hoy parece haberse descubierto el secreto de aprender a aprender sin aprender nada entonces creo que eso también es importante ahí hay un equilibrio difícil usted me cabe dar una idea una idea de fundar una nueva secta médica o de educación médica el constructivismo médico paralelo al constructivismo pedagógico según el constructivismo pedagógico los chicos los bebés incluso son científicos en ciernes hacen teorías las ponen a prueba se comportan igual que un científico a cualquiera de modo que es errado intentar enseñarles algo hay que hacer que ellos mismos descubran por sí mismos que descubran por ejemplo las ecuaciones de Maxwell o la teoría de la actividad eventualmente van a llegar entonces el constructivismo médico sería no enseñarles nada a los estudiantes de medicina sino la creatividad ponerlo frente a a a a pacientes y sean creativos sean creativos hagan lo que les parezca no, mejor frente a simuladores no, no lo vamos a aplazar no lo vamos a aplazar y la experiencia de McMaster estuvo basada en esencia en eso un poco fue eso es decir la idea de la de la resolución de problemas a estudiantes que no tenían ningún conocimiento médico ah no, no, no sabía y bueno, claro eso fue lo que pasa es claro que venían de saben ustedes la experiencia de McMaster que fue una escuela en Canadá muy, muy muy valorada claro con Víctor y Hufel por ejemplo nosotros empezaron con ellos muy valorada para la enseñanza médica los estudiantes llegaban a la facultad de medicina no estudiaban como se estudia tradicionalmente sino que los ponían frente a un problema les contaban un caso clínico los largaban y les decían bueno, ahora vayan y busquen les duele el corazón y bueno, vayan a estudiar les duele acá van a estudiar qué hay acá y entonces a partir de ahí empezaban a estudiar eso fue posible hacerlo en un sistema como el americano el estado de Canadá bueno, en fin americano que tienen los años de college en los cuales tienen una formación básica que por lo menos alguna idea tienen cuando se intentó hacer eso acá y algunas escuelas de medicina han intentado aproximaciones de ese tipo obviamente fue un gran fracaso porque los chicos pobrecitos no tenían ni idea qué hacer pero la idea que hay en la base es esa misma pero el fracaso no fue solamente acá fue en Canadá fue en Estados Unidos cuando no, digo por eso en Harvard cuando esto es interesante cuando se estudió por ejemplo qué pasaba con estos estudiantes cuando ingresaban a una residencia de medicina interna y se los comparaba con aquellos residentes que se habían formado en Latinoamérica estamos hablando por ejemplo palpación del hígado mientras que un latinoamericano en el 90 95% podía hacerlo menos del 8% de estos médicos americanos formados con este con este sistema digo aprendizaje aprendizaje basado en la resolución de problemas podían tenerlo pero lo peor vino en cuanto a lo humano cuando le preguntaron a los directores de programas de residencia de medicina y esto está publicado en un llama de septiembre del año 2000 todos los digo el primer número de septiembre de cada año del llama está dedicado a la educación médica que está pasando la educación médica tanto en Canadá como en Estados Unidos encontraron que aproximadamente casi el 25% de estos médicos que ya estaban haciendo su residencia tenían bueno un trato inhumano con el paciente y severos y hasta un 15% severos problemas ético-morales es decir casi 38-40% de problemas y francamente negativos así que bueno esto evidentemente no fue algo tan innovador si bien surge en Canadá en el año 1967 por ahí y usted lo que se está refiriendo en el año 1990 a esta mal llamada medicina basada en la evidencia ¿no? Sacket claro Sacket y su discípulo Mario voy a pasarle algunas preguntas cortitas que nos hace la gente que está en el público hay una que me interesa especialmente porque lo toca en lo personal usted dedica su libro a Eva le preguntan si ella falleció de escarlatina pone de gastritis ¿no? si de gastritis pero ¿por qué dedica y de qué cómo fue lo que pasó? a los nueve meses una colitis que no no se podía tratar en aquel momento porque no había sulfas las sulfas vinieron 20 años después posiblemente causada por contaminación de la leche pero no no se puede saber otra pregunta que le hacen es ¿cuál cree usted que será el futuro del humanismo médico en una era de gran supremacía tecnológica? no, no soy profeta a lo sumo puedo expresar mis deseos la tecnología no tiene por qué estar reñida con la ética porque los tecnólogos van a hacer lo que les pidan sus patrones si sus patrones les piden hacer armas las diseñarán si sus patrones les piden diseñar políticas sanitarias la verdad depende mucho del régimen político en una democracia participativa la técnica debiera estar controlada a diferencia de la ciencia básica porque la técnica no se hace por conocer porque sí porque a uno le gusta los diseños los diseños técnicos es para satisfacer pedidos necesidades o deseos y esos deseos se pueden cambiar o se pueden satisfacer de manera diferente yo creo que la técnica habría así como hay regulaciones para llevar al mercado drogas nuevas debiera también haber reglas para por ejemplo impedir el diseño de armas nuevas en ese momento bajo la administración de Obama hay un programa muy importante de diseño de armas nuevas en otras partes se piensa en destruir las armas existentes en Estados Unidos hay gente como el general Petreus a quien acaban de agarrar por un desliz puramente doméstico especializados en en crímenes de guerra mandar drones aviones automáticos al extranjero para matar es es un crimen de guerra y bueno de eso se ocupan en eso se especializan y después están los los técnicos propiamente dicho es un técnico de estrategia militar pero después están los diseñadores de drones y por ejemplo habría que prohibir la fabricación de drones dotados de armas una cosa es un drone para llevar recursos digamos a gente varada en una isla en una isla desierta o una población asediada por lo que fuere y otra cosa es matar impunemente entonces hay que controlar la técnica tenemos ya hay códigos de conducta profesional a los que se supone que se someten no solamente los médicos sino también los ingenieros y otros profesionales que impiden diseñar o hacer cosas mal diseñadas mal hechas por ejemplo casas que se vengan abajo pero no impiden diseñar cárceles para torturar los ingenieros el código de conducta profesional de ingenieros no impide diseñar máquinas para matar entonces hay que incluir un ingrediente democrático pero insisto que las técnicas si hay técnicas buenas y técnicas malas no hay por qué ser tecnófobo ni tecnófilo hay que tomar las técnicas como un instrumento y como todo instrumento se puede utilizar o prescindir de su uso y hay que ajustarlo a necesidades auténticas y deseos legítimos es decir deseos que su satisfacción no dañen no causen daño a terceros Mario le hago un par de preguntas cortitas para satisfacer la voluntad de las personas que las hacen si usted fuera médico qué características de personalidad cree que se se esmeraría en desarrollar qué características son buenas para un médico de personalidad ah no si yo fuera médico médica iría a la investigación biomédica así que no la asistencia médica requiere una resistencia psicológica y física que yo no no quiero tener usted habla del médico que hace asistencia médica médica bueno yo quisiera que me escuche pero que no me permite darle la lata que no me tome el paciente como confesor ni como consejero excepto en estilo de vida creo que el médico debe ser comprensivo pero no tolerante no debe tolerar malos hábitos debe ser intervencionista no debe ser libertario por ejemplo si se encuentra con un fumador empedernido tiene que hacer todo lo posible porque el paciente deje de fumar y por supuesto hay que cumplir con la máxima de 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 y consentimiento del paciente para cualquier procedimiento pero también a veces el médico está obligado por ejemplo a operar y hay médicos cuya hay pacientes cuya religión les impide recibir una transfusión de sangre o incluso una inyección o más a un trasplante entonces ahí tiene que negociar tiene que decir muy bien usted tiene el derecho tiene todo el derecho a negarse a someterse a tal tratamiento pero por favor fírmeme acá una declaración por la cual me exime de toda responsabilidad es decir libertad sí pero a sabiendas conscientes es ahí donde interviene el contrato solamente en casos extremos porque la la ética contractualista no funciona en relación la relación diaria entre el médico y el paciente porque el paciente siempre está en cierto modo a merced del médico y el médico no debe abusar de esa autoridad pero obviamente el paciente está en situación de inferioridad porque no sabe porque no puede porque se siente mal etcétera ahora vamos a volver a Roberto y a Guillermo para que conversen con usted pensé que no iba a llegar pero es inevitable cuando está usted en cualquier lugar que aparezca esta pregunta alguien dice que ha escuchado que usted denomina pseudociencia a la psicología no yo creo que no pero de todas maneras por ahí usted puede aclararlo y qué piensa de la teoría de Freud un clásico bueno esta pregunta no solamente se hace que se puede hacer en la Argentina en el mundo avanzado se sabe que el psicoanálisis no tiene nada que ver con la psicología la psicología es una ciencia basada hoy día sobre la neurociencia por lo cual la parte más avanzada de la psicología se llama la neurociencia cognitiva y afectiva es una ciencia donde se hace en hipótesis por supuesto que se las pone a prueba las pone a prueba en el laboratorio psicoanálisis no es tal cosa en 112 años de psicoanálisis no ha habido ni un solo experimento psicoanalítico propiamente dicho hecho por psicoanalistas en particular por Freud son historias historias algunas divertidas otras tristes y todas son problemas de poca importancia los problemas básicos de la psicología tales como la percepción de la arrocinación de la depresión de la intelección han sido sosnallados por los psicoanalistas el gran éxito de Freud y sus discípulos se debe a que se ocuparon de algo que habían dejado de lado los psicólogos propiamente dichos los psicólogos propiamente dichos se habían Mario le damos la bienvenida al doctor Marcelo Cedcovich que habrá venido en bote o de alguna manera nadando y justo estamos hablando del tema de las enfermedades mentales inusitados que bueno idamos por donde la falta de experimentación para demostrar la ciencia la psicología existe por supuesto desde hace miles de años por lo menos desde Aristóteles en adelante y hacia 1850 empezó a hacer ciencia la ley de Fechner y Weber fue la primera ley psicológica que se encontró la ley que relaciona el peso físico con el peso sentido la ley que relaciona el estímulo físico con el estímulo percibido tiene ya entonces 162 años pero decía yo que los problemas principales de la psicología fueron soslayados por Freud excepto el problema de la emoción de las emociones no se habían ocupado los psicólogos que eran todos que creían que el ser humano como había dicho Aristóteles es un ser racional y creían que lo único que interesaba es saber cómo piensa la gente pero no se puede pensar intensamente si no se tiene la pasión del conocimiento no se puede mantener ni desechar creencias sin pasión hay una interacción entonces entre la corteza que se ocupa de los procesos racionales y los sistemas subcorticales el llamado sistema límbico es una interacción permanente el uno el sistema límbico puede ya frenar ya estimular a la corteza en todo caso el éxito de Freud fue ocuparse de algunos problemas y en realidad menores por ejemplo no se ocupó del amor se ocupó del sexo y muy mal los libros de Freud no son manuales de sexología no sabía nada sobre eso creía en el orgasmo vaginal y muchos otros mitos el primero los primeros psicólogos auténticamente científicos en ocuparse del amor se ocuparon del del afecto que necesita el monito recién nacido que se aferra a quien se aparta de la madre y se le da un muñeco y se aferra al muñeco como si fuera una madre una madre postiza fueron los primeros experimentos y son recién de 1950 algo así hoy el amor se ha estudiado científicamente lo mismo que los demás procesos mentales y en particular hay algo muy interesante y es el desarrollo el desarrollo mental la psicología del desarrollo que fue fundada por Jean Piaget gran científico a quien tuve el gusto de tratar a menudo y hoy día se hace usando entre otras cosas el aparato de resonancia magnética entonces se puede ver por ejemplo que huella deja el aprendizaje de tal o cual cosa o tal o cual habilidad se puede ver que huella dejan y eso deja muestra una vez más la verdad del postulado de Alcmión de Hipócrates de que los procesos mentales son procesos cerebrales no como digo el psicoanálisis ni siquiera se enseña ya en Canadá como historia como curiosidad histórica y quedan unos pocos psicoanalistas pero la gente más más educada recurre donde los psicólogos clínicos o los psiquiatras pero también hay que reconocer que la psiquiatría está muy atrasada y uno de los motivos del gran atraso de la psiquiatría es que seguía seguía solamente por síntomas porque todavía no ha logrado inventar biomarcadores objetivos de los disturbios mentales por ejemplo no es capaz de diferenciar de diagnosticar con certidumbre una esquizofrenia hace unos 15 años unos médicos norteamericanos psiquiatras norteamericanos 8 o 10 de ellos se presentaron todos sanos se presentaron en los hospitales psiquiátricos más famosos de Estados Unidos y dijeron que se sentía muy mal dijeron todos repitieron los síntomas que habían leído en el Diagnostic Statistical Manual de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana yo tengo alucinaciones siento ansiedad etc esquizofrenia enseguida metían y les daban tratamiento en algunos casos los obligaron a tomar píldoras entonces eventualmente sacaron salieron y sacaron en Science un artículo que causó sensación y gran regocijo entre los psicos más caneladores el artículo se llamaba On Being Sane In An Insane Place siendo cuerdo en un lugar loco entonces ahí narraban esa experiencia y acusaba a los autores el famoso Manual de Diagnóstico el oficial el único que había y que ya va por la quinta edición está por salir la primera salió en el 42 creo cuando todavía imperaban los secoanalistas 52 52 entonces ese artículo causó mucho revuelo y desgraciadamente pasó como el artículo del artículo de Ian Iris que habíamos comentado antes y es que causó mucho regocijo entre los psicomarcadores pero fue un toque de atención a la profesión la psiquiatría es la rama más atrasada de la medicina es hora de convertirle de hacerla científica ¿cómo? hay que buscar marcadores hay que seguir haciendo investigación auténtica de que del órgano de los procesos mentales ¿cuál es el órgano? es el cerebro por supuesto que el cerebro no funciona solo sino que funciona interactuando con el sistema inmune con el sistema endocrino y otros ¿no? sí Marcelo Zetkovich es un destacadísimo especialista en estas cosas por ahí sería el momento oportuno para que le pregunte lo que él quiera o opine o comente el problema del correlato neurobiológico los fundamentos neurobiológicos de los trastornos mentales es que estos obedecen a trastornos seguramente sutiles por ejemplo recién en 1986 supimos que la esquizofrenia era una enfermedad de neurodesarrollo como usted bien mencionó y si bien tomar como referencia de la clínica de los fracasos de la clínica la escuela americana es un error porque hubo una clínica mucho más rica previamente a esa que no estaba tan imbuida del pensamiento psicodinámico que es la clínica fenomenológica tradicional alemana que fue un poco más precisa en los diagnósticos y hay algunos datos estadísticos que demuestran que los diagnósticos tienen coherencia interna aún no teniendo anatomía patológica lo cual hace que para la psiquiatría dado que estos trastornos neurobiológicos subyacentes son muy sutiles y recién ahora los estamos conociendo sea difícil encontrar los marcadores biológicos ¿cómo piensa usted que es el mejor camino para la psiquiatría para poder definir verdaderas entidades nosográficas igual que el resto de la medicina? ¿es esto posible o deberíamos seguir el camino dimensional y estudiar las bases neurobiológicas de las dimensiones psicopatológicas y no de las categorías diagnósticas? no sé si es clara mi pregunta me interesa muchísimo su opinión bueno ¿cómo se hace para saber cómo corregir la manera de caminar de una persona? se estudia solamente el diagnóstico o la descripción que puede hacer un cronista deportivo caminar o correr o se estudia su musculatura se estudia en un laboratorio cómo funciona de hecho cómo funciona de hecho el sistema músculo esquelético yo creo que lo segundo yo creo que el diagnóstico tiene que venir después el diagnóstico plantea el problema pero no lo resuelve y la manera de resolver un problema médico cualquiera me parece a mí es recurrir a ciencias básicas anatomía fisiología enocrinología y todas esas yo creo que recién ahora se dispone de instrumentos más precisos el instrumento más preciso que empezó a usarse en psicología fue el cronómetro con el cronómetro solo se hicieron descubrimientos bueno no con el cronómetro se pudieron hacer descubrimientos muy interesantes acerca de procesos mentales pero desde luego una cosa es la observación otra cosa es la experimentación hay algunos modelos animales de ciertos procesos mentales pero son desde luego son limitados por ejemplo se puede estudiar el estrés no solamente en seres humanos sino en ratones si se lo ha estudiado Hans Selle que fue el descubridor de estrés en su libro de 1950 empezó estudiando seres humanos que tenían unas deformaciones sus órganos internos tenían unas deformaciones extrañas que no se explicaban bien entonces a nivel social se lo estudió está por ejemplo el estudio de Whitehall acá va a salir el tercero y confirma la idea muy vieja de los higienistas sociales de principios del siglo pasado que el medio social es un factor esencial para la salud el medio social pero hay que se puede reproducir algunas situaciones de estrés en animales por ejemplo a un ratón se le obliga a ir de un lado al otro y por un puente electrificado entonces el ratón puede al principio volverse pero otras veces hace sacrificio porque del otro lado está la comida o el agua entonces yo creo que hay que unir la psicopatología ha estado hasta ahora demasiado influida por el psicomacameo y eso se ve en el desarrollo del DSM hasta hace muy pocos años hasta hace 20 años estaba dominada por los psicoanalistas hoy en día se han liberado pero se quedaron sin teorías teorías falsas y creyeron a veces que bastaba con los hechos no, no basta hay que hacer hipótesis hay que hacer hipótesis y no no bastan los datos de la neurociencia hay que hacer más hipótesis y ponerlas a prueba yo tengo muchas esperanzas que estudiando mejor el cerebro en su desarrollo se pueda corregir a tiempo una cantidad de de aberraciones digamos ¿por qué? porque son aprendidas a una edad temprana por ejemplo digamos los tics se puede saber más o menos cómo ocurren y cómo se puede evitar que ocurran se puede reeducar al chico pero hay algunos algunos procesos por ejemplo digamos desequilibrio de neurotransmisores donde no es tan fácil hay que hay que intervenir químicamente eso ya se sabe pero en todo caso hay que tomar muy en serio la tarea del programa de transformar la psicoterapia en protociencia es una protociencia no es una pseudociencia pero es una protociencia en ciencia plena y para eso es preciso que los que los psiquiatras aprendan no solamente medicina sino y sobre todo neurociencia no es cuestión de pasar directamente de la facultad de medicina a curar locos hay que pasar por la neurociencia Marcelo vos cuál cuál es tu opinión al respecto de este cambio de paradigma por lo menos culturalmente tan establecido en la Argentina de pasar de una psiquiatría psicodinámica a una científica la realidad es que yo vengo de una escuela de pensamiento definidamente biológica que luchó toda mi vida he discutido arduamente esto que plantea el profesor la gente que te plantea cómo no te vas a formar como psicoanalista siendo psiquiatra porque mira el psicoanalista es una disciplina que no tiene nada que ver con lo que yo me dedico que es estudiar la locura de las enfermedades mentales más graves en las cuales el psicoanalisis hay que decirlo fracasó estrepitosamente en el cual solo tenemos algunas respuestas farmacológicas como bien la señala el profesor Bunge en su libro el pipeline de drogas está un poco seco con lo cual ha sido una lucha eterna pero hay que recordar que la psiquiatría nace como una disciplina biológica y que Alzheimer se tropieza con la demencia estudiando la neuronotomía y la esquizofrenia nada más y nada menos y que siempre hubo una línea de pensamiento biológico en la psiquiatría el problema es este que yo señalaba antes que los hallazgos neurobiológicos son elusivos son muy difíciles son trastornos muy sutiles recién insisto en 1986 integramos el conocimiento neuropatológico y supimos que el cerebro sufria alteraciones del neurodesarrollo muy sutiles que eran la marca necesaria para la producción de enfermedades como la esquizofrenia el trastorno por déficit de atención el trastorno bipolar y recién hoy estamos empezando a comprender cómo los genes interactúan con el ambiente para la producción de ciertos trastornos mentales con lo cual mi postura es un poco la defensiva pareciera ser que los psiquiatras venimos diciendo macanas todo el tiempo no hubo una psiquiatría que fue lo que ocurre es que al psiquiatra siempre le cupo el rol de cuidar a los locos que es un trabajo sumamente difícil y en un principio lo único que sabíamos hacer era encerrarlos que era lo que nos pedía la sociedad pero es importante que la gente sepa que la historia de la locura no es lo que escribió Foucault un teórico fue un poco yo creo que es el arquetipo del postmodernista sediciente como lo enseñó la profesora en el libro esa frase me pareció extraordinaria en Argentina está lleno de postmodernistas sedicientes y tenemos una ley de salud mental que es postmodernismo sediciente en su más pura esencia esto es sumamente grave pero es así la palabra neurociencia no existe en nuestra ley de salud mental la palabra investigación científica no existe en nuestra ley de salud mental existe el concepto de sufrimiento psíquico y existe claramente nuestra ley de salud mental trasunta la idea de que la forma de defender los derechos humanos de las personas con enfermedades mentales es protegerlos de los psiquiatras eso es lo que dice claramente y a mí me interesa mucho su opinión si usted conoce esto de la ley de salud mental en la Argentina profesor porque es realmente grave la situación y es postmodernismo sediciente como usted muy bien define en su más pura expresión antes decíamos Foucault a quien usted admira tanto como yo es según parece el autor dentro dentro de las humanidades más citado en el mundo y yo contaba que el año pasado cuando estuve en China casi todas las preguntas que me hicieron se refirieron a Foucault tuvo yo una postdoc china que me contó me dijo si Foucault y Kuhn son los autores más leídos ¿por qué? porque hay una reacción contra la filosofía oficial la filosofía marxista oficial entonces buscan una alternativa y la alternativa más popular y la más extrema es por supuesto el charlatanismo 100% y de dónde viene claro viene viene de Francia ¿no? y aquí el charlatanismo desde el año 1925 cuando triunfó en la Argentina el antipositivismo ustedes saben hay un mito según el cual el positivismo es igual al cientificismo entre 1880 y 1920 pico la intelectualidad argentina era muy favorable a la ciencia casi no hubo investigadores científicos salvo Holmberg y después vino en 1925 vino Usai y algún astrónomo y en la plata Richard Kanz pero eran casos muy aislados en todo caso la cultura de la cultura de la ciencia era altamente apreciada hasta que en la facultad de filosofía donde habían enseñado una cantidad de cientificistas la facultad de filosofía fue invadida por neohuegelianos tal vez como Alberini que había estudiado personalmente con Giovanni Gentile el ministro de educación de Mussolini después vinieron los existencialistas influidos por Heidegger uno de ellos por lo menos uno de ellos se estudió personalmente con Heidegger ese fue Carlos Estrada y después de la guerra vinieron los postmodernistas modernistas y se apoderaron mi un nieto mío se acaba de recibir de licenciado en ciencias políticas en esta facultad no hay biblioteca le preguntó yo le pregunté consultas revistas que revistas si no hay ni siquiera libros la gente ¿cómo estudia la gente? por apuntes no hay biblioteca le hicieron estudiar en el curso básico de la UBA le hicieron estudiar a todos los postmodernistas de Foucault en fin todos esos y entonces todos los hijos estaban desesperados no les entendía también un poco de Heidegger un poco de Husser un poco de Hegel por supuesto Hegel fue el que comenzó todo eso ¿no? pero desgraciadamente los marxistas empezando por Marx y Engels creían que Hegel era un gran pensador en lugar de darse cuenta de que fue un gran charlatán lo que ocurrió con Hegel lo mismo que con Freud es que se ocupó de problemas interesantes los trató mal pero se ocupó de problemas interesantes no de trivialidades o de problemas como los los postmodernos en todo caso sí algo hay que hacer contra el postmodernismo hay que empezar por la universidad la universidad no tendría que tener facultades de filosofía donde no hay ni un solo psicólogo ni un solo psicólogo simplemente tendría que tendría que causar pero aquí tenemos un ex rector que seguramente va a decir que usted está loco hágase atender por el doctor Shetkovich cualquiera que quiera cerrar una facultad de psicología se expone a que lo maten que lo maten porque las facultades de psicología y todos los psicomacaneadores que hay son una fuente de ingreso para gente que ha sido entrenada para macanear para eso no sabe otra cosa entonces de acuerdo yo no me meto en eso no pienso intentar persuadirlo de que usted tendría que ir y montar un caballo blanco ponerse una una armadura y embestir contra son molinos de viento no hay nada que hacer durante muchos años la Argentina va a seguir sufriendo esas enfermedades culturales y mientras no salga de ellas desde luego va a seguir siendo un país del tercer mundo Mario hace un ratito el doctor Zetkovich le preguntaba si usted conoce la ley de salud mental en la Argentina no afortunadamente no por ahí sería bueno que el doctor en otro momento se la haga conocer y saber su opinión Roberto Guillermo Marcelo los invito a que hagamos una ronda de preguntas y comentarios para ir cerrando el encuentro Roberto bueno yo creo que se ha abordado con profundidad toda una temática que también expone el el profesor Mario Mario Bungue yo volviendo un poquito a la a la psicología experimental rescataría la figura aquí de Wilhelm Wundt y cuando hablamos de empatía por ahí tendríamos que recordar que un discípulo justamente de Wilhelm Wundt que fue Tidkener allá en el año 1909 acuña este este neologismo pero que estaban en una corriente cientificista y experimental y nada que ver obviamente muchos años antes pero nada que ver contaminados con estas ideas estas ideas que el profesor define también como la de los psicomacaneadores ¿no? nos podría hablar algo más de de Wundt profesor Bungue soy tan sordo que no entendí de Wilhelm Wundt Wilhelm Wundt ¿eh? Wilhelm Wundt el psicólogo experimental el psicólogo experimental alemán de Múnich ah bueno eso es muy interesante como de pronto alguien como Wilhelm Wundt se decide instalar un laboratorio de psicología experimental porque él no tenía experiencia de eso Wundt escribió una cantidad enorme de libros sobre una cantidad de temas no solamente psicología sino también filosofía como se estilaban a aquel tiempo libros en varios tomos libros bien bien germánicos la cuestión es que se tomó muy en serio eso y salieron de ahí una cantidad de psicólogos y además se tomó muy en serio un culto que en aquel momento era muy popular el espiritismo todo el mundo hacía espiritismo sobre todo a partir de 1860 y pico cuando se fundó la Psychical Society en Londres se fundó según rezan los estatutos para contrarrestar el materialismo que invadía la cultura había el primero en desmontar en mostrar que se era un fraude fue Michael Faraday Michael Faraday es el padre de la teoría de Campos era un gran físico y lo invitaron a una sesión espiritista apagaron las luces etcétera y él tuvo mal gusto realmente de mirar bajo la mesa y ahí vio que alguien estaba moviendo la mesa ¿no? entonces denunció eso pero Bund dijo que los científicos jamás debieran asistir solos a sesiones espiritistas porque los científicos creen que todo el mundo es honesto igual que ellos cuando en realidad están tratando con estafadores que siempre debieran ir acompañados los científicos que quieren investigar los fenómenos los llamados fenómenos espiritistas debieran ir acompañados de magos stage magicians gente que se gana la vida haciendo flight of hand como se llama entonces tiene un artículo muy interesante sobre eso el que mejor combinó gran gran expertise pericia pericia mágica mover las manos con conocimientos científicos fue James Randi que creció de formación científica formal él se escapó de su casa a los 14 años y aprendió por su cuenta aprendió ciencia por su cuenta y hacía experimentos y hizo los hacía también que fue cuando en Nature el doctor Ben Beniste de la Universidad de París publicó un artículo diciendo que el agua conservaba el recuerdo el agua en la que se habían puesto compuestos químicos conservaba el recuerdo de los de los compuestos que se habían metido fue junto con el director de Nature John Maddox y un investigador del NIH a París para investigar qué pasaba en el laboratorio del doctor Ben Beniste y el doctor Ben Beniste empezó por por presentar a su asistenta parece que su asistenta era muy una joven muy atractiva entonces el doctor Beniste dijo la doctora consigue todo lo que yo jamás he conseguido unos efectos fantásticos entonces se le prendió la luz a James Randi repitieron replicaron lo más fielmente posible los experimentos que se habían hecho ahí y no daba nada entonces publicaron en Nature esos experimentos negativos que dicho sea el paso hoy día hay resistencia de parte de las redacciones de las revistas científicas a publicar resultados negativos lo que es un gravísimo error un resultado llamado negativo es tan importante como uno positivo en todo caso John Maddox era un hombre tan tan culto que me situó a mí una vez un trabajo en física John Maddox era un era un líder intelectual entre otros no un director de la revista era un líder intelectual como lo fue como lo es James Randi también entonces James Randi tiene esa habilidad no solamente toma su corbata y hace le muestra a usted que la está deshaciendo eso me hizo con una corbata recién comprada yo estaba horrorizado sino que es capaz de armar un experimento para mostrar cómo se hacen los trucos y para refutar a los a los macañones eso es lo que necesitamos acá necesitamos gente como James Randi que exponga los fraudes que haga experimentos mostrando esos fraudes así James Randi fue después imitado fue un líder empezaron a multiplicarse los laboratorios experimentales en Estados Unidos un humorista inglés que enseñaba economía en mi universidad tiene un libro dedicado a eso muy gracioso dice los laboratorios están perfectamente equipados pero la gente no tenía nada que hacer porque nunca habían hecho ningún experimento entonces tenían secretarias tenían todas clases de máquinas etcétera pero no sabían qué hacer con eso pero eventualmente como había puestos eventualmente se fueron llenando y apareció de pronto de la nada un gran psicólogo norteamericano William James William James escribió en 1890 dos tomos de psicología que estaban completamente al día él hizo unos pocos experimentos sobre los efectos de el óxido nítrico como causa alucinaciones pero no era era sobre todo un expositor pero como ingeniero un expositor que estaba al día perfectamente al día y escribía maravillosamente bien también que mejor que su hermano Henry James que es un famoso novelista uno de veces le dijo Henry tú no sabes escribir muy pesado muy aburrido ¿por qué no me das la trama la trama de tus novelas y yo te las escribo desgraciadamente el otro se ofendió no pasó eso pero en todo caso eventualmente en Estados Unidos prendió la psicología experimental pero no tenía nada que ver con la neurociencia la neurociencia se desarrolló paralelamente con Cajal y muchos otros en especial en Alemania ¿no? el primero en hacer en volver en hacer la síntesis nuevamente fue Donald Hepp en 1949 Donald Hepp de quien tuvo la suerte de ser colega publicó un libro que causó sensación la organización del conducto se hablaba nada más que de conducta porque predominaba de conductismo y según el conductismo el cerebro no importaba y el organismo era simplemente una caja negra que reaccionaba ante estímulos exteriores adentro de la caja no pasaba nada entonces Hepp fue el primero en proponer una hipótesis sobre la generación de ideas nuevas ¿en qué consiste la generación de un concepto nuevo? consiste en la formación de una nueva asamblea celular un nuevo sistema de células ¿cómo se forma? cuando dos células adjuntas disparan al mismo tiempo entonces se acostumbra digamos a hacerlo y forman un sistema eso se llama la regla de Hepp fue la primera ley digamos que unía la neurociencia con la psicología ¿no? a partir de entonces se difundió enormemente la psicología neurocientífica y se incorporó el aspecto social existe hoy la social cognitive neuroscience la neurociencia social cognitiva social y se estudian entonces en el cerebro se estudian en el laboratorio procesos algunos procesos digamos o mejor dicho el efecto que tienen ciertas relaciones sociales en el cerebro ¿no? Mario le vamos a pedir a Guillermo Jaime Echeverry su comentario final o su pregunta y Guillermo sí comentario bueno en primer lugar agradecer la clase que todos hemos recibido y la la renovación del placer que es ver a alguien pensar que es ver a alguien pensar frente a uno que es un espectáculo pocas veces visto al cual no estamos tan acostumbrados yo quería recoger del libro una definición de la medicina que me parece que da como para como para seguir pensando y trabajando que dice lo siguiente la medicina es parte ciencia básica parte ciencia aplicada y parte tecnología y el ejercicio de la medicina es una artesanía de alto fuste y me parece que es una frase que define un poco el contenido del libro y creo que es muy útil para para todos nosotros para todos los que trabajamos en este campo y finalmente sí una pregunta que no tiene respuesta pero de todos modos se la voy a hacer igual al terminar dice que el investigador biomédico ambicioso aspirará a construir teorías sobre las enfermedades que además de ser generales como fue la teoría humoral sean verdaderas y por ello de enorme utilidad práctica la medicina ya tuvo su galileo Claude Bernard cuando aparecerá el Newton de la medicina piensa que es posible que aparezca el Newton de la medicina yo estoy seguro estoy seguro que va a aparecer y va a aparecer por la confluencia de médicos investigadores biomédicos con 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 matemáticos no es fácil yo lo veo en mi colega Michael Mackley que estudia precisamente modelos de enfermedades por ejemplo ciertas enfermedades hematológicas él tiene el modelo y quiere ponerlo a prueba entonces se pone en contacto con colegas de la facultad de medicina con clínicos etcétera los médicos están siempre atiborrados de trabajo siempre tienen siempre tienen exceso de trabajo y siempre tienen que esperar mucho tiempo antes que se forme un grupo capaz de poner a prueba sus hipótesis máquina siempre hay un disfasaje y él no los culpa él entiende están recargados de trabajo de investigación formación de estudiantes no de enseñanza porque una de las características de las facultades de medicina por lo menos en Canadá es que los profesores no dan clase se da como un caso muy excepcional que den 15 horas por año por año por ejemplo Claudio nuestro amigo Claudio da dos o tres de clase por año y las cuentas como si hubiera sido un gran un gran acontecimiento en cambio en otros países están sobrecargados los profesores están sobrecargados de clase en todo caso esa confluencia de dos especialidades medicina y y matemática es difícil que se dé por hoy en una misma persona pero alguna vez va a aparecer hay una revista Journal of Theoretical Biology que publica artículos sobre medicina matemática ha habido hay unos poquísimos libros pero hay algunos artículos eso ya empezó hace unos 30 o 40 años y hay que pasar creo yo de las hipótesis que son puramente descriptivas a hipótesis explicativas porque por ahora lo que hacen es tomar datos empíricos y formalizarlos matemáticamente y casi siempre usan la misma función de Hill yo ya estoy harto de ver la función de Hill porque es una función parecida a la sigmoide y muy fácil de manejar matemáticamente entonces hay que seguir por ese camino hasta que se diga por ejemplo con una teoría sobre el curso de una enfermedad digamos un tipo de diabetes todo el curso desde el comienzo hasta el final esa sería una teoría médica no hacer una teoría médica única al principio creímos muchos que los trabajos de Selly serían de ese tipo sobre sobre estrés pero claro hay muchas casos de estrés y estrés es una enfermedad sistémica y al ser sistémica es muy difícil hacer una teoría sobre esa porque están involucrados todos los órganos pero sí mi respuesta es 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 esa sí en una de esas va a aparecer un Hilton el problema es otro va a ser reconocido como tal o lo van a tomar por loco o por ser irrelevante eso es un problema social cultural Mario por ahí sería bueno que Marcelo Setkovic que llegó un poquito más tarde tenga la oportunidad de hacer sus comentarios y sus preguntas porque él tiene a mi juicio muchos puntos de contacto con lo que usted piensa ¿querés comentar algo Marcelo? muy brevemente para no quiero pido mil disculpas pero el diluvio universal llegó hoy a Buenos Aires yo destaco una frase o una frase que yo extracto que me parece que resume el estado de la ciencia actual en el estudio de la ciencia de la conducta cuando usted dice que el entorno influye pero no crea que no hay red sin nodos ¿sí? y que todo proceso es una sucesión de estado como un fundamento a todos los postmodernismos científicos que quieren como dice un pensador conocido que generan este pensamiento coloidal de que todo tiene que ver con todo es una postura muy precisa que yo lo considero de gran valor y en el mismo capítulo usted habla de la propiedad de estar vivo como emergente de los estados vivos y yo en ese momento recordé que hace muchos años había subrayado en un libro de Conrad Lorenz cuando él habla de la fulguratio como también una propiedad emergente de los sistemas en su complejización quería saber qué opinaba de esto no, no sabía lo de Lorenz no sabía el concepto de emergencia fue introducido por primera vez por George Lewis que era un autoidacto que se ocupaba de divulgación de la ciencia hacia 1870 George Lewis insiste en la diferencia entre emergente y resultante ¿emergencia de qué? una emergencia de una cosa dotada de una propiedad nueva una propiedad inusitada o nueva por lo menos para ese sistema basta adoptar una postura sistemista para inmediatamente aceptar el emergentismo ¿por qué? porque una característica de los sistemas sistemas concretos materiales sean físicos químicos biológicos sociales es justamente que tienen propiedades los sistemas propiedades de las que carecen sus componentes por ejemplo el agua tiene propiedades que no tienen el oxígeno ni el hidrógeno una familia tiene propiedades tales como cohesión que no tienen sus componentes individuales y así sucesivamente la filosofía sistémica propuesta por primera vez hacia 1770 y pico por el barón Thierry de Olbach doctorado en Leiden que era la única universidad del mundo donde se daban doctorados en ciencias Leiden en Inglaterra en Holanda que hoy día sigue siendo un centro científico muy importante en todo caso Thierry de Olbach era materialista sistémico no materialista dialéctico que es un macaneo sino materialista sistémico y naturalmente tenía idea una idea vaga de la emergencia pero es algo que hay que refinar es algo a lo que se resisten los filósofos por ejemplo los diccionarios de filosofía con excepción de mío no contienen las voces sistema ni emergencia o si no definen la emergencia como aquello que no se puede entender por análisis al contrario solamente por análisis se puede entender la emergencia y de eso se ocupan los químicos los químicos cada vez que provocan una reacción química provocan la emergencia de productos con propiedades nuevas y hay como sabemos millones y millones de compuestos químicos conocidos y otros que no han sido estudiados porque hay demasiados cuando se ensayan productos químicos se encarga a una máquina que los haga automáticamente y se van produciendo millones y millones de moléculas que son analizadas muy rápidamente es decir se ensaya su posible efecto farmacodinámico también en forma automática la mayor parte de ellos fallan en el examen son bochadas eliminadas posiblemente en el futuro vuelvan a estudiarse para encontrarse propiedades interesantes pero todas ellas tienen propiedades emergentes la química es la ciencia más rica en emergencia y las propiedades emergentes son siempre las más interesantes ¿por qué? porque son las más difíciles de entender ¿la mente es un emergente del cerebro? ¿cómo? ¿la mente es un emergente del cerebro? sí así es y así se llama justamente un artículo de Neuroscience de 1969 70 sí es una propiedad que no tienen por ejemplo no tienen las células individuales no tienen los gusanos no tienen una vida mental muy muy rica que sepamos pero sí la tienen organismos más 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 complejos por supuesto todos los vertebrados y consiste en tener procesos tales que no solamente reflejan o representan lo que ocurre en su entorno sino que además son procesos que le permiten actuar sobre su entorno para adaptar el entorno a sus necesidades o deseos es decir Mario yo quisiera hacer algunas aclaraciones finales sobre todo para los que son más jóvenes y no conocen la obra del profesor Bunge y traer un poco a la práctica médica cotidiana algunas ideas que parecen muy abstractas el famoso problema entre la mente y el cerebro una de las razones que nos impiden entenderlos es que carecemos de las teorías que podrían explicarlos recién el doctor Zedkovich lo explicó con el concepto de propiedad emergente una cosa que no puede explicarse por las características de las cosas que la componen pero en la clínica médica yo lo he hablado esto con el profesor Bunge muchas veces no es lo mismo tener hipertensión arterial y no ser diabético que tener hipertensión arterial y ser diabético y esto pasa en montones de cosas y la otra cosa que quisiera dejar en claro porque me parece que es un malentendido que se le atribuye a Bunge y que no es real es que él explícitamente menciona como un factor preponderante en la génesis de las enfermedades la influencia de la cultura del medio ambiente y de la inequidad social de hecho es frecuente nunca hablé con él sin que menciona el estudio Whitehall que les recomiendo a todos leer del profesor Sir Michael Marmont es decir que la subjetividad el ambiente y la cultura pese al mito que circula en la ciudad de Buenos Aires son preocupaciones intensas del profesor Mario Bunge y las considera causas de enfermedad de las más importantes para mí ha sido un lujo espero que para ustedes también no tenemos muy frecuentemente la oportunidad de compartir con una personalidad mundial como Mario Bunge y como dijo Guillermo Jaim Echeverry asistir al maravilloso espectáculo de ver a una persona que piensa en público y no solo reproduce cosas que han pensado otros o papers o megatrials que simplemente lee desde un powerpoint ojalá la satisfacción que personalmente siento yo y creo que todos en Intramel sentimos ha sido un honor que Mario nos haya acompañado hoy creo que hemos podido llegar al punto más alto del año y nos sentimos todos muy satisfechos y a ustedes que han sido héroes acuáticos para llegar hasta acá de verdad nuestro más grande reconocimiento y agradecimiento para todos yo propongo un aplauso para los panelistas no para usted gracias gracias a usted gracias y a ustedes que se pongan un aplauso un aplauso Gracias por ver el video